¡Basta! Un día muy, muy malo para convertir a un héroe en un supervillano. Bienvenido a Corrompiendo al Héroe. Esta vez, toca corromper a Asha, o mejor dicho, toca rehacer bien una película, ya que la protagonista y su guión están hechos con las patas. Soy Daniel Chávez, el campeón de peso completo del mundo de la animación, y estás en Mundo Chávez, tu canal, donde mi mundo es tu entretenimiento. Antes que sigamos, quiero agradecerle a los miembros por la producción y por el apoyo al canal, pues gracias a ellos tenemos una increíble producción y estos videos son una realidad. Si tú quieres ser parte del Muro Legendario y aparecer en los videos, no dudes en darle click al botón de unirse abajo, para ser parte de los miembros, las hiperleyendas. Podrás ver los videos antes, podrás sugerirme videos y también, podrás tener videos que solo tú puedes ver y emojis muy bonitos. Pero fuera de eso, tendrás la satisfacción de ver que estás pagando por la educación de mi diseñadora. ¡A huevo, maldita sea! También tenemos Página Morada, donde jugamos videojuegos y conmigo otra vez, pero en vivo. Y ya. Ahora siéntate, relájate. ¿Ya le diste like al video? ¿Ya te suscribiste? ¿Ya estás listo? Porque es hora de que veamos qué pasaría si Wish fuera una buena película, o mejor dicho, si Asha fuera la verdadera villana de la historia. ¡Ay, pero ya me imagino los videos, ya me imagino los comentarios! ¡Asha siempre fue la mala! ¿Ya me acordé de su video del de Alegría, donde ustedes no pararon de fregar más de uno? ¡No, niño! Alegría no era la villana, era antagonista. ¡Para de...! Bueno, basta, basta. Respetuosamente, acordamos en no acordar. Punto. Asha es la buena, aunque tenga acciones más de villano que de heroína. El antagonista, no antagonista. ¡Ya, punto! Corre video, corre video. Asha malvada. ¿Podemos corromper a Asha o tenemos que obligarla? ¡Por supuesto que podemos corromperla! ¡Ja, ja! Y digo, esta historia podría ser muy fácil, creme. Podría ser, digamos, literal, dos minutos. Uno, solo dejo que Magnífico siga teniéndola de aprendiz cuando se retira a Magnífico y pone a Asha de, pues, sucesora, sucesora espiritual, ya que aprendió de Magnífico. Tardo o temprano pasaría un bucle. ¿A qué me refiero? Asha se daría cuenta que muchos de los deseos son muy ambiguos y tratando de cumplir todo, se entendería por qué su maestro previamente a ella no hacía eso. Pero vamos, eso no es divertido, eso es aburrido, eso solo sería decir, ay, bueno, y listo, no se repite. Hagamos algo interesante en este video. Personaje no bien escrito, película no bien diseñada, no bien organizada, guión narrativo muy extraño. Pero, vamos a arreglar esto, vamos a hacerla mala y arreglar Wish de paso. ¿En qué parte de la película comenzaremos? Curiosamente podemos hacer que desde el principio Asha se corrompa. Justamente después de su entrevista de trabajo. Y aquí es donde tengo que poner otro problema. Magnífico. Aquí tenemos que definir bien a Magnífico, no tenemos que hacerlo todo confuso de, ay, soy bueno, soy bueno, pero de la nada me hago malo, malo. Porque toqué libre y me corrompí, ay, sí, qué buena zafada, no, no, no. Vamos a definir bien a este personaje. Aquí Asha sigue siendo la misma persona que ves en la película, pero aquí cambiamos el personaje de este Magnífico. En esta historia, Magnífico es un rey que a pesar de tener rasgos de antagonista, como el narcisismo, el ego, la manera de juzgar los sueños de otros y tacharlos como poco útiles, muy ambiguos, muy tontos, sigue siendo bueno. En el fondo, quiere lo mejor para su reino. Por algo, su reina lo ama, cosa que se vio en la película. Por algo, todo el reino lo idolatra, lo apoya, hasta quiere darle besitos. Y por algo, buscaban mucho ser su aprendiz. Así que definiendo bien al personaje, ya podemos plantearnos mejor las cosas. Porque uno se nota que Magnífico, a pesar de ser exigente y estricto, era razonable. El problema con la película es que Magnífico no le demostró a lo que se refería con negarle el deseo a su abuelo. Lo único que necesitamos es hacer eso, mostrarlo. Darle más paciencia a Magnífico y mostrar con hechos, no palabras a lo que se refiere con los deseos ambiguos. Y de hecho, eso hubiera sido una excelente lección de la película. Que no todos los sueños se pueden cumplir. Que algunos deseos no deben ser realizados. Que el desarrollo de Asha se enfocara más en saber diferenciar entre los sueños por los que vale la pena luchar y los sueños que son imposibles, por no decir ridículos, de querer hacer realidad. Así va la escena. Mi abuelo no buscaría dañar a nadie con su deseo. No, pero ese deseo podría inspirar a otros a otras cosas. No sabe de lo que habla Rey. Oh Asha, llevo años haciendo esto. Créeme, sé muy bien a lo que me refiero. Pero, lo entiendo. Es tu primer día de trabajo y es normal que no veas lo que yo. Hay que relajarnos un momento y hay que distraernos de otras cosas, ¿ok? Pero, ¿y el deseo de mi abuelo? Ya lo pensaré. Puede que sirva como una lección para mi aprendiz. Te recuerdo que Asha estaba practicando para ser aprendiz de este Magnífico. No tanto la secretaria, sino su ayudante, su aprendiz. Fuera de este pequeño traspié, la jornada continúa. Asha sigue disgustada, pero trabaja. Da lo suyo. Quizá pueda hacer que Magnífico cambie de opinión. Y así la jornada termina. Y todos se preparan para la celebración de la concesión del deseo. Como dije, seguiremos cambiando unas cosas. Aquí, por ejemplo, mantuvimos esta Asha empleada, ¿eh? ¡Ey! Soy bueno en eso, ¿no? Ha llegado el momento de la ceremonia de concesión de los deseos. Y volvemos a cambiar algo. Bienvenidos sean todos a la ceremonia de concesión de los deseos. Como saben, en esta noche, mi reino de rosas, nos encargaremos de cumplirle su deseo a una persona. Todos vitorean y celebran. ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Magnífico! ¡Te la chupo! ¡Eh! Y para celebrar la elección de mi nuevo aprendiz, he decidido cumplirle, a pesar de que literal este es su primer día y me lo pidió hace no más de tres minutos de ser seleccionada y esta petición es algo egoísta, ¡el deseo que ella me pidió! Hacha se emociona. ¡No lo puede creer! ¡Sus amigos iguales celebran que lo logró! Y Sabino, su abuelo, junto a su madre, Sakina... No, no pueden creer. Están estupefactos. Su madre empieza a animar a su abuelo para que se levante y vaya. Hacha lo nota. La mayoría aplaude. Pero igual... Pero igual puede escuchar algo más. Algunas personas abuchean la decisión. ¿Por qué? ¡Ya antes que yo! ¡Sí! ¡Elija como siempre al azar, rey! ¡Eso no es justo! ¡Magnífico! ¡Saca el orbe de Sabino de su capa! Y Sabino pasa al frente emocionado. El rey voltea con una mirada... Y se enfoca en Asha. Ella no lo puede creer. Pero si antes habían discutido. Pensó que no cumplirías tu deseo. Es más, pensó que iba a estar desempleada después de la discusión. Pero no... ¿Qué importa? No. ¿Qué importa? Está agradecida. Quizá el rey no es lo que pensaba. La bola brilla, se une a Sabino. Y lentamente aparece una guitarra en la mano del abuelo. Sabino. Tu deseo era poder inspirar a las personas de rosas con tu música. Canta en la plaza las mejores líricas. Que motiven a los demás en rosas. ¡Sedia! Pero eso no lo es todo. Pueblo de rosas, he decidido cumplir los deseos de varias personas de este reino en esta noche. ¡Solo en esta noche! El público empieza a vitorear. Y cambian los sabucheos por aplausos mientras el rey se alza, sacando más orbes para la sorpresa de la reina. Ella le voltea a ver a esta Asha. Le dice, wow, ¿qué le dijiste? No, no sé. Pero no me aplaudan a mí, hermosas personas de rosas. Estas son las peticiones de Asha. Ahora veamos. Magnífico mueve las orbes y estas giran en el aire. Y las personas de los deseos van apareciendo, haciendo que estas pasen al frente. Tú querías subir la montaña más alta y poner una bandera. Concedido. Tú querías volar. Concedido. Y tú, Simón, querías ser un valiente guerrero real. Pues ahora lo tienes. Las tres orbes girando chocan con el dueño. Quien al instante empieza a brillar y a cambiar. La señorita que andaba regando las rosas de siempre, de pronto tiene en sus manos uno de esos bastones para escalar montañas. El chico que quería volar empieza a flotar y éste empieza a moverse por doquiera del salón. Y Simón se vuelve un caballero de armadura con todo y espada. Y su energía empieza a salir. No lo puede creer. Todos aplauden. Yo, yo también rey, yo también rey. No, 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 no. Tendrán que esperarse. Todo esto fue gracias a Asha. Así que agradezcanle, aplaudanle. Ya veremos luego cuántos veces cumplimos después. El rey está por irse. Pero voltea. ¡No, ja, ja, ja! ¡Aquí era engaño! ¡Hagamos uno más! Este era el que originalmente iba a poner en la ceremonia. Usted, señorita Petunia, su sueño era ser la mejor sastre. Así que se lo concedo. Y hará las mejores ropas de todo, Rosas. Algo que realmente impulsaría la economía del reino. Algo que nos beneficia a todos y realmente es útil. No como tú, señor de cabello largo. Ese no me lo cumplió a mí. Ah, perdón. Todos empiezan a apoyarla. Todos empiezan a vitorearla. ¡Asha! 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 Sus amigos miran a Simón también. Quien se ve despierto y orgulloso blandiendo su espada. Todo esto fue gracias a ella. Magnífico de otro saludo. Sigue sonriendo. Le encanta la atención. Le encanta que le digan yo soy el dueño de aquí. Y después de eso, agita su capa. Y se va retirando. Le sonríe a su reina. Y antes de partir se acerca a Asha. Y si cambiar la sonrisa confiada, la mira. Muchas gracias, Rey. Realmente me alegra que me haya escuchado. Oh, no tienes nada que agradecer, Asha. Todo esto es obra tuya. Se acerca más si le dice sin apartar la mirada. Solo ten cuidado con lo que deseas, niña. Se puede cumplir. Asha cambia por un momento su sonrisa y le hace la clásica sonrisa sacada de onda de Ana, Mirabelle y Raya. El rey se va y la reina lo sigue. Seguimos los eventos de la noche de la discusión familiar. Asha está emocionada viendo como su abuelo sonríe con su instrumento. Apenas terminó la ceremonia, empezó a tocar mientras los demás lo miraban alegre. Y se sentían inspirados a cumplir lo que buscaban. A cumplir las cosas que nacían de su mente. Y es tanta la alegría de Asha que sí, lo decide. Mañana le pedirá a este rey, a Magnífico... Que acabe con esa tonta tradición de cumplir los deseos de una persona cada mes. No, que lo haga cada día o por qué no. Todos al mismo tiempo. Todos a diario. Total, merecen que sus deseos se encumplan sin condición alguna. Por algo viven en este reino, ¿no? Le dice la idea a su madre y abuelo. Pero ellos andan renuentes. No puede mandarle al rey cambiar algo así de manera tan fácil. Es más, debería de agradecer el favor y que cumplió otros deseos solo para festejar su elección de aprendiz. Esto lo hizo para complacerla. Para festejar el primer día. Que no debería ser así de egoísta. Pero Asha anda cegada ante la magia que vio. Ante los sueños que vio en el domo. Ella sabe que Magnífico tiene todos los sueños escondidos. Intenta convencer a su familia. Les dice... Solo imaginen lo alegres que serían todos. Mamá, tú lo viste en esta ceremonia. La madrón así le pide que se calme. Que es un aprendiz. Que primero pase más tiempo con Magnífico y se gane más su confianza. Y hasta su abuelo intercede. Le dice que no es apropiado, pero ella no escucha. No puede entenderlo. ¿Cómo puede ser egoísta? Para cumplirle los deseos a otras personas. Se va sin explicarse. Porque su familia anda tan renuente a escuchar sus palabras. Llegando hacia los bosques y con ello... La escena de la estrella. O como se llame en la española esta cosa. Desea por un amigo. El más hermoso que tenga. Y es ahí cuando sale Stitch. Y así es como del cielo cae Estrellita. Es una escena clásica. Es un evento canónico. Pues Magnífico también se da cuenta y se asusta. Pero aquí te recuerdo. Hemos hecho que Magnífico, a pesar de ser algo antagonista... No pierda a las cabras tan rápido. Tiene que guardar calma. Quizás sí, en su pasado atacaron su aldea, los bandidos y le incendiaron. Pero ahora es diferente. Ahora él tiene magia, tiene conocimiento y mejor aún. Tiene un reino de súbditos que pueden hacer cualquier cosa... Si les da de recompensa cumplir un deseo. Magnífico es paciente. Calmado. Necesitábamos escribir bien a este... Villano, entre comillas. Y ya lo hicimos. La película no sabe si decidirse si él es bueno o malo. En este mundo... Magnífico es bueno. Porque aún no le hemos hecho caer... Por las personas. O hartarse de estas. Ni tocar el libro oscuro. Retumba la magia. Se lo dice a su reina. Y que... Mañana va... Investigar qué fue. Es calculador y paciente. O sea, también Disney. Teniendo a Bill Wether, Hans, Oscar... Puta madre. Teniendo tantas referencias. ¿Decides meter la pata así con Magnífico? Qué peo. ¿Le atemoriza que un ciudadano haya aprendido usar magia? Sí. Pero igual los conoce. Son ovejas. Simples proletariados que posiblemente terminen matándose de aprender a usar magia que él sabe. De todas formas... Él está enfocado. Quiere enseñarle a Asha una lección. No por malo, sino por maestro. Al siguiente día, Asha despierta y no ve a su abuelo. Su madre le dice que apenas despertó, fue a la plaza donde ella solía dar paseos turísticos. Pero que eso no importa, lo va a ver en el camino. Que se apure para su trabajo de aprendiz con Magnífico. Estrellita acompaña a Asha, escondida mientras ella camina en el castillo. Y es donde te repito mi leyenda. Ten cuidado con lo que deseas. Porque se te puede cumplir. ¡Asha, qué bien que te vi! ¡Alguien ha robado la panadería! Daria la mira aterrada. Mientras le dice que Gabo fue persiguiendo al culpable junto con Darío, Ojal y Basima. Asha... No sabe qué hacer. Mientras tanto, en el salón de la justicia, no. Mientras tanto, en el fondo de una de las ventanas. Se ve un hombre volar, feliz. Y por la plaza, una señora tiene listas sus cosas. Para emprender el viaje a una de las montañas más altas del reino. Para poner ahí su bandera. La señora escucha la música de Sabino antes de partir. Se siente inspirada. Estrellita ni sabe el porqué de la preocupación de Asha. Y pasan las escenas chistosas donde ella la deja junto con Valentino. Las gallinas causan desastres. Y los descubren. Pero esta vez... Solo Dahlia y Safi... Se dan cuenta del secreto de Asha. Sin embargo, no hay tiempo. Asha tiene que ir con Magnífico. Les pide que oculten el secreto... Porque tiene que iniciar clases. O jornada laboral, lo que sea. ¿Notaste algo en la anterior noche, Asha? Magnífico se lo dice mientras juega con su magia. Y aquí comenzamos a romper la línea temporal. Y a alejarnos de esa mitad tan horrible de película que tuvimos. Pero... La primera mitad también estaba medio extraña. ¿Eh? ¿De qué está hablando, su majestad? Asha se lo dice disimulando. Que no sabe a qué se refiere. Pues ella piensa que él se refiere a la magia. Pero Magnífico... No lo dice por eso específicamente o exactamente. Se refiere más a la ceremonia. Y vuelve la discusión. Donde Asha le pide cumplir más deseos. Pero Magnífico renuentemente le dice que no puede romper contradicciones. Y que muchos de estos deseos son ambiguos o no son muy específicos. Pero Asha está renuente. Magnífico le intenta convencer que habría demasiado caos. Pero Asha lo reta. ¿Entonces por qué hizo lo de anoche? A lo que Magnífico se le queda viendo. Y le sonríe. Fácil. Para enseñarte algo que aprendí hace mucho tiempo, pequeña. Y así... Mantenemos el resentimiento de Asha mientras le damos esas ganas por cumplir los deseos de todos. Ya que está cegada por las cosas. ¿Ves cómo vamos arreglando la película? Ya no es simplemente porque la magia y ser todo y acá. No, no, no. Pero descuida. Aún usaremos elementos de esa segunda mitad. No creas que los desecharé. Voy a tomarlos y usarlos bien. Reciclarlos. Magnífico manda a llamar a la gente y pasa la escena donde pide por alguien que sepa de la magia que vieron anoche. Pero nadie dice nada congruente. Solo muestran su egoísmo. ¿Y qué cambia de esta escena, Daniel? Bueno. En esta escena, Dalia, Simón y sus amigos no están presentes. Mientras que Asha sí. Ella esconde estrellita junto a Valentino. Sigue siendo el aprendiz de Magnífico. Por supuesto que tiene que estar cada que el rey da un informe. Aparte necesitamos esta escena para poner al pueblo en contra de Asha. Y de paso. Darle más consecuencias a los deseos. Pues no sé si te hayas dado cuenta. Pero a lo largo de la historia. Ya están en marcha los destinos. Quizás si cumple algunos deseos le podamos ayudar mejor. Sí. ¿Y si mejor cambiamos el deseo que queríamos? ¿Se puede hacer eso? El público grita. El público quiere respuestas. Calma, mis súbditos. Calma. Pero dieron una muy buena propuesta. Te repito. Este Magnífico sí está bien escrito. Y sigue siendo calmado y reservado. Pero a la vez segó la atrae arrogante. Todo esto dentro de un maestro que quiere enseñar. Y un rey que quiere cuidar. Pero me dieron una muy buena propuesta. ¿Qué tal si los motivo a buscar a este culpable de hacer magia cumpliendo algunos deseos? Es más. ¿Por qué no cumplo los deseos de todos? Y el que encuentre al culpable le cumpliré otro deseo. El que guste. Sí, rey. Sí. El rey lo grita. Pero sabe que está mintiendo. Todo está dentro del plan. O mejor dicho. Los planes. Enseñar a su aprendiz. Y encontrar al culpable. ¿Por qué? Fácil. Sabe que si le da la oferta a las personas de cumplir los deseos. Las menos interesadas. O mejor dicho. La que esté menos interesada. Será la más probable de tener magia. Pues ¿de qué le serviría que Magnífico le cumpliera un deseo a alguien con magia? Si ella misma se lo puede cumplir. Y dos. Puede seguir el plan con Asha. El público vitoria y grita. Aplaude. ¡Sí! ¿Los deseos de todos hechos realidad? No lo pueden creer. No puedo creer que esto no sea mantequilla, Bob. Gracias, Daniel Chávez. ¿A quién es Daniel Chávez, ciudadano promedio? No lo sé, pero suena como un muy agradable sujeto. Ah, pero esperen. Primero, lo consultaré con mi aprendiz. Ella anda aprendiendo después de todo. Está aprendiendo los pasos. Y parte de aprender es decidir, ¿no? Esto lo hace más para idolatrarse como el gran maestro que es. Volta ha confiado a Asha. Que Nei está totalmente apanicada viendo como Estrellita y Valentín están haciendo desastres del otro lado de la torre. En la ventana cerca del domo. Esto es lo que querías, ¿no, Asha? Podemos encontrar al culpable y encima hago realidad lo que querías y lo que discutimos en la mañana. Pero algo ha cambiado. Asha sigue viendo arriba. Asha sigue viendo las ventanas de las que nadie se ha dado cuenta. La chica se ve renuente, temerosa, magnífico lo nota. Y empieza la excusa de que tiene algo que hacer y que no es muy buen momento para eso. Eh, no, no, no. No, no creo que sea buena idea, majestad. Las celebraciones siempre han sido muy buenas. Y si mejor lo dejamos para mañana. Si el culpable puede aparecer mañana. Con permiso. Asha se va corriendo. Y magnífico se extraña. Esto no estaba en el plan. Él esperaba que emocionada sintiera. Y de esa forma, él tuviera una excusa para aumentar todo el daño que harían varios deseos ambiguos. Pero esto... No, no. No estaba planeado. ¿Qué? Esto es raro. ¿Qué? ¡No le haga caso, mi rey! ¡Está loca! ¡No ayudaremos si cumple nuestros deseos! La gente empieza con los sabucheos. Lo que alguna vez fue una multitud apoyando a Asha. Se ha vuelto una turba de gente molesta con las palabras de la chica. Quien ya no está, pues se fue corriendo, como si estuviera escapando. O mejor dicho, huyendo. Magnífico, está estupefacto. Mira a su reina mientras ésta le devuelve la misma mirada de confusión. Y el pueblo se pone contra Asha. ¿Y ya? Con eso hemos logrado la corrupción de Asha. Pues gracias a ella, sin que se dé cuenta, le hemos quitado a sus amigos, cumplido su capricho del inocencia ignorante, y también le hemos privado de su familia o el apoyo del público. Ahora verás por qué. Han sido días difíciles entre esconder a Valentino y Estrellita. Porque todo ha sido caótico. Pero esto... Fue la gota que derramó el vaso. Asha mira entre lágrimas a la persona frente a él. Le suplica que reaccione. Que haga algo más que solo obedecer. Que recuerde su amistad. Pero Simón fríamente le dice... Muchacho, aprieta bien los dientes. Que diga... Solo hago mi trabajo, Asha. Primero fueron las noticias del hombre que volaba. Fue capturado por un reino. Y ahora se le acusa de brujería. Magnífico. Sabía que no podía cumplir sus deseos. No por egoísta, sino por su bien. Luego la noticia de la desaparición de la señora que regaba flores. La que quería escalar la montaña más alta. Al parecer, tras dejar el reino... No se volvió a saber de ella. No lo saben ellos. Pero al parecer su poder mágico se fue apenas puso la bandera en la cima. Logró llegar, sí. Al pico de la montaña. Pero su deseo ambiguo no lo exploró más a fondo. Cuando encuentren sus restos... Se cumplirá su deseo de ser reconocida como la primera... En poner bandera en ese monte. Y escalar la montaña más alta. Y ahora Simón... Capturando a sus amigos... Y encerrándolos en el calabozo... ¿No lo puede creer? ¿Por qué lo hiciste, Simón? Te lo pondré así, Asha. Gabo, Darío y Basima... Decidieron perseguir al ladrón en lugar de avisarnos a la guardia. No se puede hacer justicia ciudadana en el reino. Dali y Zafi... No avisaron a tiempo a las autoridades. Y eso implica no informar de pérdidas de recursos en el reino. Y más importante, en el castillo. Eso no los hace culpables intelectuales. Pero sí negligentes. Oye, pero... ¿Y Hal? Por ne... Todo se lo debo a tu abuelo, Asha. Apenas escuché su música. Me inspiró a renovar las reformas y leyes del reino. Mi sueño... Se cumplió. Quiero ser el mejor guardia real. Y tu abuelo... Me motivó... A ir más allá de ello. Dale las gracias cuando lo veas. Gracias a eso también pude capturar al ladrón. ¿Asha? ¿Tú eres la hija de Sabino? Sí, tú... Tú eres... Tu abuelo hablaba de ti en esa canción que escuché. Un eco resuena en los calabuzos. Asha mira hacia la celda donde suena. Camina y lo mira. Al culpable de la otra vez. El ladrón de la panadería real de Dalia. Le debo mucho a tu abuelo. Simplemente su música es... Hermosa. Siempre quise tomar todo lo que quería cuando quería. Y nunca me animé, pero... Al escuchar su guitarra... Su música... Su voz... Me inspiró a lograrlo. A cumplir mi cometido. No sé cuál sea mi deseo con Magnífico, pero esto es igual de bueno. Oye, ¿no crees poder llamarlo? Quizás si escucho su canción... ¡Silencio, prisionero! Simo, grita mientras Asha mira con horror lo que acaba de pasar. No. No puede estar pasando. ¡Mi abuelo no! Oh, tu abuelo no. Pero otro sí, Asha. Y es por eso que no cumplía su deseo. Verás. Todo este tiempo yo no andaba quitándole sus deseos a las personas. Al contrario. Los andaba protegiendo de sí mismos. Magnífico le dice esto. Mientras le aplaude a Simón por el gran trabajo. Y se lamenta por la pérdida de su panadera. Pero... Si es lo que su mejor guardia considera justo, que así sea. De todas formas... Cuando... Asha aprenda la lección... Va a arreglar las cosas. Bueno, quizá no lo de la señora, pero... Los otros dos puede que se logre. Pero las malas noticias... Están por emperar. ¿Quién eres tú? ¿Dónde están mi mamá y mi abuelo? Asha corre afuera de la puerta. Pensaba tendría paz apenas llegara a casa y le contaría a su familia las cosas. Pero... No se esperaba una casa destruida. Y a este hombre desconocido frente a ella. Dentro de esta. Corre al bosque y los animales que hablan le ayudan a detener a este hombre de fuerza tan anormal y tenacidad tan inusual. Es tanta esta voluntad que hasta el oso tiene problemas aún para someterlo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Dónde está mi familia? Ya lo suponía. Por eso te rehusaste a cumplir los deseos de los demás. Los animales que hablan lo confirman. Tú eres la que tiene magia. Tú hiciste retumbar el bosque esta noche. Déjame salir. Si tan siquiera no me hubiera deshecho de tu abuelo... Podría inspirarme para... Pero... ¿Tú qué? Por fin lo entiende tan bien Asha. Fue como Simón. Fue como el ladrón. Ahora es él. Esta persona era una de rosas. Desesperada. Quería cumplir su deseo. Vivía añorando el día que Magnífico lo mencionara y pasara a la ceremonia de concesión. Ver a Asha negarse e irse sin importancia. Lo quebró. Así que desilusionado, regresó a la plaza. Y fue cuando lo escuchó. La música de Sabino. Y así nació una idea que conforme más y más escuchaba la melodía del viejo, más tomaba fuerza y se inspiraba. Si Asha me quitó mi oportunidad... Yo le quitaré a su familia. Era una simple idea. Que se pudo haber quedado en eso. De esos pensamientos intrusivos que nos sorprenden pero rectificamos al instante. Pero... La música de Sabino era magia. Magia ambigua. Una pequeña idea con algo de inspiración podía volverse una necesidad y ganas de volverse realidad con esto. Pues eso quería Sabino, ¿no? Inspirar a las personas. Jamás especificó si para bien o para mal. Qué clase de pensamientos o acciones inspiraba. ¿A quiénes inspirar? Su deseo... Fue su perdición. Pues este sujeto se quedó todo el tiempo en la plaza oyéndolo. Apenas acabó Sabino. Siguió a su casa. El hombre lo siguió. Esperó. Y entró. No fue difícil deshacerse de un viejito con su propio instrumento. O de asfixiar con las cuerdas a la madre. Con lo inspirado que estaba. La fuerza le faltaba. Aún puede recordar cómo asfixiaba a Saquina. Y cómo parecía que los ojos se le salían de sus órbitas. Y así fue como Asha entendió las palabras de Magnífico. Ten cuidado con lo que deseas. Pues se puede cumplir. Asha corre al castillo. Estrellita le sigue. Valentino se quedó con el extraño. Entra por las puertas y busca a Magnífico. Ya entendió. No todos los deseos deben cumplirse. Deben ser específicos y buscar ayudar. Espera que esté dentro del domo de los deseos. Pero no lo encuentra. Quizá el rey puede quitarle los sueños a Simón. Puede quitarle la inspiración a este hombre. Algo tiene que pasar. Estrellita igual la apoya. Los deseos están fuera de control. Debe hacer algo antes de que... Y es cuando lo mira. El libro de magia oscura. Ese que la terminó atacando hace tiempo. En el pasado tuvo problemas con el hechizo de Magnífico. Pero quizá... Ahora. Con estrellita. Asha ya ha estado en esta línea temporal varios días con Magnífico. Trabajando y siendo su aprendiz. No conoce de magia, pero sí los libros a los que les da mantenimiento. Entiende cómo leerlos. Aunque, eso sí, se lo prohibió el rey. Y esta no es una situación en la cual alguien pueda actuar de forma calmada o colectiva. No. Asha siempre ha resultado ser una persona que no sabe cómo lidiar con el estrés o la crisis. Lo vimos en la batalla final. Lo vimos cuando estaba usando esa varita. También lo vimos al inicio. Y lo vimos sobre todo cuando discutió con este hombre. Que no sabe lidiar cuando las cosas se ponen tensas. Y aquí... Le di la peor de las situaciones. Su familia ha muerto. Sus amigos están encarcelados. Y lo que pensaba era bueno, termina afectando a todos los involucrados. ¡Todo esto es su culpa! Estrellita la mira. Así que viendo el libro de magia oscura... Se va acercando. Estrellita la mira. No sabe qué es eso, pero está dispuesta a ayudar. El hechizo protector se activa, pero Estrellita se encarga. Y Asha abre el cristal. Toca el libro. Y este empieza a brillar de un verde intenso. Reflejándose en los ojos de la chica. Y el miedo de la estrellita. Magnífico realmente no era malo. Si te das cuenta, no hice Magnífico del todo bueno o malo en esta historia. Lo hice como un rey o si acaso... Maquiavélico. Egolatra. Sí. Narcisista. Sin duda alguna. Pero siempre actuó acorde al miedo de su pasado. Y acorde a enseñarle a Asha. Sabía que con la magia podría arreglar todo. Tras ser asediado sin perder a su familia en rosas. Decidió hacer las cosas bien. Sabía que podría quitar de nuevo los sueños y su poder mágico cuando quisiera. Solo quería enseñarle esta lección a Asha. Una lección que aprendió a la mala. Esto sería más una lección controlada. De pronto el castillo retumba. Y la reina y él despiertan. ¿Qué está pasando? Un ataque. El rey se pregunta y de pronto... Lo mira en las ventanas. El fulgor verde rodeando el castillo y pasando el reino. ¡Magnífico! La reina grita, pero ya no ve a su esposo. Está bajando inmediatamente hacia el doble. Y así es como te digo. ¡Lo logramos! ¡Corrompimos a Asha! ¡High five! Eso. Pégale a tu monitor, a tu celular. Eso. Y ahora viene lo divertido. De volver a alguien a un villano Disney. Sobre todo a Asha. ¿Te imaginas? ¿Una Asha con el poder mágico del libro oscuro? ¿Te imaginas cómo nacería y se empezaría a corromper? Al ritmo que sus dedos pasan por las hojas. Y ésta aprende el conocimiento prohibido. Lo imagino como el nacimiento de un villano clásico de Disney. Y bueno, antes de que pase más y pase donde nos desviamos por completo y esta historia termina mal. Si esto hubiera sido la película original, podría ser muy interesante ver cómo esta Asha se vuelve por un momento la villana y el que parecía el villano por un momento actúa como el héroe para salvar a esta Asha. Solo le quitamos al libro la condición de que una vez que se usa ya no hay vuelta atrás. Se me hizo siempre una condición muy estúpida que alguien puso en la película para no darle redención a un hombre blanco heterosexual. ¡Qué estupidez! Si quitamos esa condición, obviamente tampoco mataríamos a sus padres. Haríamos que sus padres fueran capturados o secuestrados, porque película Disney. Y cuando ella volviera a la normalidad, uno aprendería el riesgo de usar la magia y con ello respetaría a Magnífico. Dos, Magnífico se hubiera cimentado como un antagonista que también es protagonista. O sea, hubiera sido una buena dinámica y también muy atrevida por parte de Disney. Tres, le daríamos una redención a Asha que todo el tiempo nos mostró que era egoísta. Pero ahora sí, con este cubetazo de humildad y tras todos los desastres, pues intentaría aprender de vuelta. Y cuatro, tendríamos una muy buena secuela donde por fin veríamos a Asha, pues ya domina su trabajo. Pero no, ¿verdad? Es más, también cambiaría la canción de villano de este Magnífico, la haría más malvada o la haría más buena. Pero bueno, así terminaría la película normal. Pero estás corrompiendo al héroe, así que lo siento, es hora de terminar las cosas mal. Asha va aprendiendo el conocimiento prohibido. Lo imagino como el nacimiento de un villano clásico de Disney. Con luces verde, humo y sobre todo, una canción tan pegajosa donde lentamente se va perdiendo en la corrupción del libro. Mientras Estrellita Aterrada trata de escapar de Asha, ¿quién solo juega con ella? Hasta que termina sonriéndole a la cámara, pues está capturado en un bastón a la estrella. Si los deseos causan destrucción, entonces nadie será capaz de soñar. Voy a quitarle todos sus deseos a las personas para que así no se hagan daño. Después de todo, solo les estoy haciendo un favor. ¿No es así, Estrellita? Asha mira dentro de su bastón Estrellita. Esta está aterrada. Nunca había visto a Asha comportarse de esta forma. Y lamentablemente ya no hay vuelta atrás, pues una vez que lo tocas ya no tienes salvación. Este reino necesita una nueva reina y qué mejor que yo. Asha, la reina de los deseos. El libro corrompe. Lo que era buscar una salvación para los deseos. Se ha vuelto el hambre de quitarle a todos aquello que ella misma presenció y les causaba mal. Ahora piensa que ella podría dominar los deseos. Se siente increíble todo este poder mágico. Todo este conocimiento. Todo este Asha detente. Como parte de la guardia real, yo... Simón, no tienes por qué fingir. Tú y yo sabemos que sin ese deseo, solo eres un hombre triste y delador. El poder mágico es absorbido y Simón empieza a sentirse... Débil. Cansado. No lo puede soportar. Quiere volver a sentirse con energía. Asha, por favor. No me lo quites. Haré lo que sea. La falsa reina lo escucha y sonríe. Mira hacia la cámara de los deseos. Y sonríe macabramente. Y sonríe macabramente. Asha. ¿Qué? 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 Esa enseñanza que quería darte. Esa enseñanza que quería darte. Los poderes magníficos chocan contra los de Asha. Pero solo si estoy haciendo caso a tus enseñanzas, maestro. Solo quiero hacer mi sueño realidad. Las ropas de la chica van ennegreciéndose del poder mágico que va disparando magnífico, quien intenta evitar que los pedazos del castillo caigan por la plaza. ¿Por qué prohibiste la magia? Solo querías el poder para ti. El bastón donde anda estrellita brilla con cada ataque lanzado. Y es cuando magnífico lo nota. Dentro del bastón, hay una estrella. Esa es la fuente de poder y lo que sintió la otra vez. Era Asha la que invocó la magia. Abajo en el calabozo, la celda de los chicos se ha roto por el choque de poderes. Dale, los demás salen apurados y al salir, miran lo que está pasando junto a la reina y los demás en la plaza. Magnífico está peleando como puede contra Asha. Y parece un tel igualado para los ciudadanos, pero no. Ya lo dijo la película. La magia oscura tiene un precio más caro, sí. Pero es la más poderosa de todas. Magnífico vagamente puede seguir el duelo. Mira a la reina. Ha quedado totalmente acorralado en uno de los bordes de la cima del castillo. En la cima donde estaba el domo. Mira a su reina. A los demás. Todo esto es tu culpa. Solo quería enseñarle una lección a su aprendiz. Nunca pensó que las cosas se saldrían así de control. Magnífico está estirando sus dos manos, lanzando todo el poder mágico que tiene disponible. Las dos magias chocan en el último poder mágico de todos. Lo siente. Ya no podrá más. Es el final. Pero la hará de la forma más memorable, si es el fin. Tienes razón, Asha. Yo me equivoqué. Pero al menos puedo rectificar mis errores. El rey deja de apuntar con las dos manos. Y usa una de estas para apuntar a la plaza. Sus súbditos se le quedan viendo. La reina le grita. El castillo ha quedado hecho pedazos. En ruinas. La gente ha quedado atrapada. Y si no hace algo... Nadie podrá escapar de esta nueva reina. Activa su magia en esa mano. Y esta le abre paso a las personas. Y quita los escombros. Las personas pueden escapar. ¡Mi rey! ¡No! ¡Mi rey! ¡No! La reina grita. Pero dale a la pura. Madrípico solo puede mirarlos. Se despide con una sonrisa. Y deja de lanzar magia. Para que todo el ataque de Asha lo impacte. Resultando así en un gran destello verde. El rey magnífico... Ha muerto. Todo es caos después de eso. Dalia, Hal y Basima observan como son las últimas en salir junto a la rey Amaya. Antes de que la magia de la reina... Provoca un gran campo de energía que separa a los que se quedaron atrás. La otra mitad del pueblo. Y en esa mitad están sus amigos. Gabo Safi Darío. Quienes se quedaron atrás intentando hacer que más personas pudieran escapar. Lastimosamente ahora son los desafortunados. Atrapados dentro del hechizo de Asha. No pueden hacer nada. Gritan, pero aún así tienen que correr. Entre lágrimas siguen adelante mientras observan como todo el cielo se va volviendo... Verde. El castillo empieza a deformarse. Y una montaña empieza a elevarse debajo de éste. Quedando oculto entre las cosas. Un resplandor debilitándose. Va dejando el castillo de rosas. Mientras Asha mira a los que quedaron. Observa con deleite como con su magia... Se van convirtiendo estos seres... Tan ambiguos... En monstruos horripilantes. De baja estatura. De color grisáceo verdoso. Algunos con... Orejas y nariz de cerdo. Otros apareces de reptil. No puede definirlos. Todos menos... Gabo, Darío y Zambi. Ella los vio. Quizá fue un atisbo de humanidad. Quizá fueron los viejos tiempos. Pero por un momento... La nueva reina tuvo corazón. Los tres desaparecieron sin dejar rastro de esta realidad. La nueva reina se queda viendo a sus nuevos esbirros. Les da armas, les pone cascos y les dice... Ustedes ahora serán mis fieles súbditos. Y cada vez que yo tenga algún deseo... Se encargarán de hacerlo realidad. Claro está, si quieren seguir existiendo. Asha ya no parece humana. Tras absorber a Magnífico en el bastón... Junto a los sueños de estas personas y su magia... Su piel morena se ha vuelto verde. Y lo único morado de su ropa tras esa batalla... Son las partes internas. Todo en sí es negro. En el bastón, como viste, ya no es de estrellita. La dejó ir pues se debilitó demasiado... Con el poder que usó para matar a Magnífico. Ahora en él está el alma del rey. Necesitaba reemplazarlo con algo... Y no iba a usarse ella misma para ser un espejo. Está completamente consumida... Por la corrupción del libro que leyó. La reina malvada... Se mira a sus ropas. Son un desastre. Debería vestirme acorde a la ocasión. Choca el bastón en el piso. Y éste empieza a volverse dorado... Mientras las ropas de la chica... Empiezan a estilizar el negro. Y una corona oscura... Empieza a aparecer en su cabeza... Que la empieza a cubrir enteramente. Debo admitir que es una corona muy peculiar. Pues las espinas parecen cuernos en su cabeza. Ya veré que fue de mis otras amigas. O de la reina. Por hoy hay muchas cosas que hacer. ¿No lo crees, Simón? Ahora eres ayudante del mismo diablo. Se escuchan aleteos... Y lentamente va descendiendo a algo que se pone en el hombro de la reina Asha. Un cuervo negro. En los bosques, el hombre que resguardaban Valentino y los demás animales... Ha escapado tras la conmoción que todos vieron en el cielo. Asha no lo olvidará. Será cazado. Será maldecido. Y el maleficio la hará con el tiempo volverse... Un oso gigante... Con ojos rojos. Y se comerá Valentino. Sí. Te odio, Valentino. Y mira. Originalmente aquí terminaría la historia. Con Asha corrompida. Siendo una reina malvada por el libro. Pero... Pero eso ya lo vimos en final trágico magnífico. Ya vimos qué pasa cuando el libro te corrompe. O terminas haciendo de tus súbditos... Tus propios esclavos en trata de personas. O... Terminas dominando el mundo. Aquí estoy haciendo lo que Disney no pudo. Dar referencias de las God. Y no tener miedo a unir mundos. O hacer una precuela. La estrellita llega a donde están Amaya, Dalia, Hal y Basima. La estrellita fue desechada cuando Asha encontró un mejor recipiente en el alma de Magnífico. Anda muy debilitada. Y mira a las tres antiguas amigas de Asha quienes se lamentan por esta. Tiene fe y esperanza. En que quizá... Pueda redimir un poco lo que hizo con Asha. Ayudando a estas tres. No es mucho. Pero es lo poco que queda de su poder mágico. Quizá con él en algún momento... Pueda ponerle fin a la nueva reina del mal. Las chicas miran las tres varitas frente a ellas. Sus ropas... Rosas, azul y verde... Resplandecen mientras se miran. Saben que tienen que hacer. Los supervivientes por su parte miran a la reina. ¿Qué será de ellos? Después de lo que vieron de Magnífico... Rechazan la idea de pedir deseos o de usar magia. La reina solo sabe que es hora de reconstruir. Han pasado... Han pasado... Muchos años en el futuro. Para ser exactos... Cien. El destino del reino Rosas... Ahora solo es una leyenda olvidada... Que de vez en cuando... Cuentan las malas lenguas. Los humanos han olvidado el concepto... De que pueden hacer magia... O usarla. Para ellos solo las hadas son capaces de tal proeza. Bueno... Por aquí. Y en este nuevo reino... Los descendientes de la reina maya... Celebran... Que cuentan con tres de estas dichosas hadas. No saben desde cuándo existe esta alianza. Ni que alguna vez... Las haditas... Realmente fueron humanas. O que su verdadero tamaño lo esconden... Para no ser descubiertas... Pero cuidan el reino desde hace generaciones. En sus cabellos... Se ve la edad. Pero es difícil no reconocer sus atuendos. Rosa, verde y azul. Han cambiado sus apariencias... Ya que no querían que una amiga la reconociera. Sus nombres también se han perdido. Solo les dicen... Por los gustos que las representan. Las flores... Los animales... Y el inicio de las estaciones. Las tres haditas... Se preparan para la celebración. Los reyes les avisaron. La gran presentación... La gran presentación del bebé de los reyes. Una hermosa niña. Y no son las únicas esperando... Pues no muy lejos de aquí... Hay... Un reino prohibido. Y su soberana... Sigue impaciente por la invitación de los reyes. De no hacerlo... Va a desquitarse. Su venganza no tendrá rival. Ya lo verán. De todas formas... No importa. Aparecerá en lo que muchos llamarían... Una presentación... Maléfica. Su cuervo vuela alrededor de ella. Pero solo el destino dirá... ¿Qué será de este mundo... Donde alguna vez... Una heroína... O aprendiz... Terminó con todo un reino? ¿Cómo crees que terminaría Wish... Si Ash hubiera sido a la malvada? ¡Ja! Mientras Disney fracasó... Haciendo una... Hada madrina de paca... Yo te doy a la maléfica... Tal como es. O sea... Malvada. Villana. Sin salvación. Pues el libro te lo recuerdo... Ya no hay salvación... Una vez que lo apamas... Y la osas... Y te haces de porcita mala. ¡Ja, ja, ja, ja! Espero te haya gustado la referencia... Si no... Es el final trágico de este magnífico... O sea... Tome el libro y ya... Punto. Te recuerdo... Las portadas fueron hechas... Por Hayan... Nuestra hermosa moderadora... Y diseñadora... Si puedes darte el tiempo... Pasa a sus redes sociales... Y apóyalas siguiéndolas. De igual forma... Te recuerdo... Que Lady Taker... Se ha encargado... De la producción... Y la voz de Asha... Convirtiéndose de... Mirabel 2.0... A Maléfica. Espero te guste su trabajo... Sigue también sus redes... Pero recuerda más que nada... Que tú eres... Legendario... Y los miembros ven los videos antes... Y puedes ser parte de ellos... Dando clic en el botón de unirse abajo... Te deseo una excelente noche... Y te recuerdo que tú eres... Legendario... Hasta la próxima... Bye, bye!